Es sobre la salud de Gabriela, tenés que también que está extremadamente delicada. Vos la citaste el libro y la verdad que quisiera ver la foto de sus piernas para que ya que lo tenga el doctor, aprovecharlo. Bueno, ayer ella a raíz de todos los dolores que tiene, tuvo que hacerse nuevamente los estudios, ¿no? Y ahí le hicieron esas placas para ver cómo está. Los puntos negros que están viendo es el líquido. Podemos ponerlo en la pantalla para que lo vea el doctor, porque fue el doctor que atendió a Mariano Caprarola, entonces puede saber mejor que nosotros de qué se trata, ¿no doctor? Esa pet que están viendo ahí, esos puntos negros, es el líquido que tiene que le puso Lotoki en su cuerpo. Ah, tiene lleno. Está lleno de cuerpo. Ella siempre contó que ella fue para hacerse como unos tensores, digamos, ¿no? Y los tensores. Y los tensores. Y él le dijo, no, vamos a hacer otras cosas en las piernas principalmente. Y le empezó a poner, digamos, ese líquido. Doctor Rosarola, ¿qué sería este? Es el famoso producto que también tenía Mariano. También, sí. Son granulomas producidos por el biopolímero, que seguramente ya están en estado calcificado, por el tipo de imagen que se puede observar. ¿Qué significa que está en estado calcificado? Porque el biopolímero cuando se coloca, cuando lo colocan las personas que hacen este tipo de procedimientos, es una sustancia parecida a la miel. ¿Cierto? El biopolímero, la silicona líquida. Eso se coloca con una cánula, directo una inyección al glúteo, en la mitad del glúteo, el glúteo dividido en cuatro, van al punto medio y ahí comienza la inyección del producto, que nunca es menor de 500 centímetros cúbicos. Por más que, digamos, el operador de esa maniobra le diga al paciente, te puse 200, 230, 300, siempre es 500. Igual, doctor, usted está hablando del glúteo y en este caso estamos viendo las piernas. Sí, sí, por eso ahí va la espiana. Seguramente, si le ha puesto en glúteos, puede haber migrado a la región de las caderas. O directamente, si la pierna era delgada y el paciente le consultó por eso, se inyectó en esa región lateral del muslo. Porque mira, si es duro, perdón. Ella tiene como unas pelotas en las piernas. Esto es lo que no entiendo, gran plomas. Ella, claro, ella lo mostró y ella, además de que se ve perfecto, me parece, ahí con lo que trajo Pablo, también lo ves físicamente. Vos a ella se lo ves en la pierna, ella te muestra y tiene la ala. Pero ella dice que en todas las piernas tiene esto. Y aparte eso se palpa. Porque migra. Claro, es como una pelota. Lo que no entiendo, doctor, es si eso se queda fijo, ¿por qué migra? Si es como un cemento. Es una mínima explicación de cómo hacen el procedimiento y ahora les voy diciendo cómo son las etapas de transformación en el organismo. Ese producto, el biopolímero, para definirlo a las personas, para la audiencia que no sabe qué es, el biopolímero es una macromolécula sintética derivada del petróleo, digamos, que no está apta para el uso en humanos, por su altísima toxicidad. Claro. Entonces no es biocompatible. ¿Puedo poner un punto ahí, doctor? ¿Puedo poner un punto ahí, doctor?